Bueno, ¿les parece bien si vamos al tema rápidamente de Cruz Azul? Vamos a las últimas informaciones que hay con respecto a las investigaciones que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México. Ayer hubo un poco de confusión generada por algunos medios donde se decía que Billy Álvarez habría sido absuelto de algunos cargos. La realidad es que la investigación continúa, pero León Lecándanos tiene un reporte detallado de lo que sucedió en las últimas horas. O de investigación alguna a estos directivos señalados de la Cruz Azul y que las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, que será la que determine con base en la carpeta de investigación y en el desahogo de pruebas la responsabilidad o no en torno a enviar el expediente a un juez penal federal. Por cierto, el licenciado Guillermo Álvarez ya solicitó audiencia para aportar sus pruebas de descargo y por otro lado, Alfredo Álvarez dentro de la investigación es señalado por la compra de una propiedad en 2013 en Nueva York en 310 mil dólares y también por algunos cheques en donde la UIF no encontró el emisor del dinero. Regreso con ustedes a Fútbol Picante en una investigación especial que todavía dará de qué hablar en los próximos días. Muchas gracias a León Lecanda por este reporte. Está claro que este asunto todavía tiene todavía un tiempo, un proceso que seguir. Hay que desahogar pruebas, hay que comprobar las cosas. Veremos qué es lo que finalmente ocurre. Vamos a meternos a la cancha. Cruz Azul va a comenzar entrenamiento y prácticamente va a repetir al plantel. No solamente va a repetir al plantel que encabezó el torneo pasado en 10 fechas, sino que recupera a algunos jugadores lesionados muy importantes. El caso de Yotun, el caso de Caraglio. Está listo también el portugués Eustaquio que sigue perteneciendo a la institución. Escuchemos a Jaime Ordiales, el director deportivo de La Máquina. Obviamente siempre buscaremos tratar de potencializar el equipo, ¿no? La realidad es que hoy tenemos un plantel mayor, más grande. Acuérdense, o si recordamos, Caraglio tuvo una lesión, por eso vino un centro lantero como Paserini. Lo de Yotun resintió esa misma lesión de Metatarsiano, está ya perfectamente bien. Lipnowski, que no había podido jugar prácticamente hasta la fecha 10, uno o dos partidos, realmente ya está otra vez también. Y bueno, pues hacen un plantel más completo. Pero igualmente estamos analizándolo para ver si podemos definir. Probablemente pudiera haber alguna alta y por consecuencia tendrá que haber alguna baja. Te digo, lo que queremos es tratar de tener cubiertas todas las posiciones lo mejor posible dentro de lo que podemos. Sí, como tú bien dices, serían en calidad de préstamos también. Quien viniera también sería así, ¿no? No estamos hoy en situaciones de desembolsos importantes ni de comprar jugadores, porque aparte tenemos un plantel vasto. Bueno, ahí están las palabras de Jaime Ordiales. Salva Morales, te pregunto. Cruz Azul, después de lo que hizo en esas 10 fechas que finalmente decidieron los dirigentes anular, tirar la basura, Cruz Azul es favorito para contender por el campeonato. ...dictamina así. Fue la mejor decisión que se haya terminado el torneo de esa manera. Imagínate con todos los casos que ha habido de COVID en los equipos y la cuarentena en la que se hubiera tenido que poner a los jugadores y a todos los que lo rodeaban. Yo por eso le dije a Cruz Azul que tenían que pedir el título. Tenían que pedir el título porque no iba a tener manera de obtenerlo. No iba a tener manera de obtenerlo. Por cierto, tengo información al respecto, cruzado con tres fuentes, de esas investigaciones sobre Guillermo Álvarez. Están investigando también relaciones de Álvarez con miembros de la prensa que hayan recibido sobornos, chayos o incluso cemento para construir cosas y están investigando también todas estas relaciones al respecto de Billy Álvarez. Eso lo tengo bien confirmado, es parte de la investigación. Si hay pruebas, como dices David, adelante. Si no hay pruebas, simplemente se seguirá otra investigación. Pero Cruz Azul en ese sentido, volviendo al tema, por antecedentes históricos, por el plantel que puede tener en comparación con otros, pero el miedo escénico al que a veces es, muchas veces es víctima, no, yo a Cruz Azul jamás lo daría como favorito para ganar el título. No lo darías como favorito para ganar el título, a pesar de las diez fechas extraordinarias que tuvo el torneo anterior. Pues no fueron extraordinarias, David, porque las dos primeras perdieron. Bueno, puede ser, pero probablemente Cruz Azul fue el equipo con mayor, vamos a llamarle calidad en esas diez fechas. Ahora, también está claro Paco Gabriel que este equipo iba de menos a más, este Cruz Azul iba de menos a más, cada vez se le veía más forma, más fondo, y lo que decía Jaime Ordiales, recupera futbolistas. Sí, habrá que ver si recupera la confianza que sí tuvo el torneo anterior, a ver si no la pierde en la primera derrota, porque es la verdad, Cruz Azul sí es vulnerable en el aspecto anímico, esa es una realidad. Ahora, qué gran trabajo de Siboldi. Pude estar en todos los partidos de Cruz Azul, en el estadio Azteca, el torneo anterior, y es cierto, el primer partido lo perdió con Atlas. También venían de una situación complicada, se fue Peláez, recuerdan cuando presentaron a Siboldi que estaba Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, no estaba el licenciado Billy Álvarez, no se sabía si el vicepresidente era Víctor Garcés o no, quién cumplía con esa función. También había un problema extracancha muy fuerte y lo solventó, lo resolvió muy bien Siboldi y los jugadores. Había una gran unión, una gran relación, se apreciaba a leguas, entre el futbolista y el técnico. Si eso prevalece hoy que hay nuevamente un tema extracancha, porque caray, qué difícil para Siboldi que tengas que enfrentar los problemas de cancha y además problemas extracancha, yo creo que es el único entrenador con este tipo de situaciones. Si logra enfrentarlo como lo hizo en el primer torneo, yo sí voy a poner a Cruz Azul como favorito para el título. Tú lo pones como favorito para el título. Uno de los favoritos. Uno de los favoritos. No, para mí es el favorito porque finalmente, hasta que el torneo se suspendió, realmente iba mandando a Jorge Petrasanta en el campeonato mexicano. ¿Y por qué no tenía más diferencia que el León? Era el líder. Era el líder. Era el líder. Eso es un hecho. Por más que le quiera, por ejemplo, a Álvaro, echar tierra y echar tierra y echar tierra, cómo se le echa al Guadalajara, cómo se le echan los Pumas, y quiere consentir siempre a América. La realidad es, espérame, espérame. Cruz Azul era el líder. Ahora, también hay que pensar que en la máquina, perdón por lo que voy a decir para sus aficionados, que el equipo ha soportado toda la turbulencia de su directiva, es cierto, que los tuvieron en el primer lugar después de esas 10 fechas, es cierto, para su mala suerte, otra vez para su mala suerte, decidieron cancelar el torneo que para mí estuvo mal. Podrían haberlo continuado. Pero, en el Cruz Azul no te puedes confiar. No te puedes confiar. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Y aquel 26 de mayo del 2013 estuvieron a un par de minutos del título. Por eso, con Cruz Azul, hasta que no venga el silbatazo final de la final y se asegure que el equipo ganó el partido, no te puedes confiar en Cruz Azul. Bueno, obviamente, el problema de Cruz Azul, está claro que el problema de Cruz Azul ha estado en instancias finales, ha estado en partidos decisivos, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco Gabriel de Anda Álvaro. Ya este equipo había mostrado otro tipo de empaque, de fuerza moral, de espíritu, y creo que dejó muchos miedos ya a un lado, a un costado. A ver, yo lo que quiero son argumentos tuyos de por qué no te convenció este equipo de Cruz Azul, a pesar de que tuvo un inicio tan valiante, es verdad, hay que recordar, que perdió con el Atlas en casa, que se habló de la continuidad o no de Siboldi, pero realmente, realmente, el equipo fue, insisto, mejorando paulatinamente. ¿Por qué? ¿Por qué no crees en ellos? David, vamos a remitirnos a la historia, porque hay que ver de dónde vienen y hacia dónde van a ir. Cómo perdieron contra Pachuca con un gol de testículos de Glaría, cómo iban ganándole 3-1 a Monterrey en el primer tiempo y terminaron perdiendo, cómo cayeron contra Toluca en serie de disparos desde el manchón penal, cómo iban ganando 2-0 con un hombre más desde el primer tiempo del partido de vuelta y cayeron contra el América. Cómo no metieron ni siquiera las manos en el 2018. Este Cruz Azul, este Cruz Azul, cuando llega a este tipo de instancias, la costumbre es no mete las manos. Quiero decirte más atrás, contra Necaxa de Alex Aguinaga y Lloba Sáenz. Está bien, pero a ver, a ver, a ver. A ver, yo conozco, señor Morales, yo conozco, señor Morales, yo conozco, yo conozco bien la... Oye, Álvaro, pero... Conozco la historia de Cruz Azul. Sí, pero sí, mira, sí, y además tienes la fecha y tienes el argumento y lo mencionas adecuadamente, pero fueron casos distintos. El de Chivas-Cruz Azul del 86-87, bueno, Chivas terminó superando a Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Yo te diría que en aquella final contra Pachuca en el 99 fue exceso de confianza. En ese equipo de Palencia, del Conejo, de Piñeiro, de la Torre, de Camoranesi, Juan Reynoso, etcétera, y un servidor, te puedo decir que fue exceso de confianza. Después vinieron unas finales en donde sí parecía que el pánico escénico jugó en contra de Cruz Azul. Pero cada caso es distinto y tampoco puede perder la esperanza el aficionado. Y yo también creo que en este caso el equipo de Siboldi sí mostró cosas diferentes. Sí mostró un empaque distinto. Nada te garantiza ganar. Nada te garantiza ganar. Pero yo a este equipo, que suspendieron el torneo en la fecha 10, para mala suerte de Cruz Azul, yo sí lo veía con empaque de campeón. Paco, tú sabes que yo tu opinión siempre la tomo en cuenta, Paco. La respeto muchísimo. En tu opinión, ¿quién te gustaba más este torneo? ¿Su fútbol? ¿El de Cruz Azul o el de León? Me gustaba más el fútbol de León, pero ya sabemos que con León y pasó en los dos torneos anteriores, no le garantizó el buen fútbol tener una buena liguilla o aspirar al título. Yo veía a Cruz Azul con empaque de campeón. Bueno, yo creo que finalmente... Yo creo que... A ver, Jorge. Podríamos decir muchísimas cosas en torno al Cruz Azul de que las situaciones son distintas, pero el final es el mismo. Y cada temporada la afición de Cruz Azul dice, esta es la buena. Y cada temporada terminan sufriendo porque no fue la buena. Esto es una verdad. Esto no lo podemos ser un lado. Sí, no, no, no. Pietra, recuerda tu Cruz Azul, Chivas, de este torneo. O sea, gana Cruz Azul, pero terminan colgados y con un miedo tremendo. Bueno, pero te acuerdas de los malos momentos nada más. También ten memoria para lo bueno y positivo que fue. No, perdóname, pero no. Fue el final del torneo y para mí parte como uno de los favoritos. Uno de los favoritos.